Vivo en continua Tengo horada de rebajas Sexo, lujo y paranoia Ese ha sido mi destino ¿Quién soy yo? ¿Y a dónde voy? ¿Quién es él? ¿Y a dónde va? ¿De dónde vengo? ¿Y qué planes tengo? ¿De dónde viene? ¿Y qué planes tiene? Gran canga, gran canga Soy de teras Gran canga, gran canga Veles de teras Cada mano es para aquí, aunque no es para allá Mi vida es puro vicio Y esto me saca de quicio Así voy y vengo Y para el camino me entretengo Muéstrate ya, estoy aquí Muéstrate ya, él está aquí Te estoy buscando, búscame a mí Te está buscando, búscale a él Gran canga, gran canga Soy de teras Gran canga, gran canga Eres de teras Cada mano es para aquí, aunque no es para allá Lo que no da morbo Tú sabes bien que es un estorbo ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Quién es él? ¿A dónde va? ¿De dónde vengo? ¿Qué planes tengo? ¿De dónde viene? ¿Qué planes tiene? Gran canga, gran canga Soy de teras Gran canga, gran canga Eres de teras Cada mano es para aquí, aunque no es para allá Cada mano es para aquí, aunque no es para allá Cada mano es para aquí, aunque no es para allá Cada mano es para aquí, aunque no es para allá Cada mano es para aquí, aunque no es para allá Cada mano es para aquí, aunque no es para allá Cada mano es para aquí, aunque no es para allá Cada mano es para aquí, aunque no es para allá Cada mano es para aquí, aunque no es para allá Cada mano es para aquí, aunque no es para allá Gracias.